Hablo de barrio, de calle, sin explicar detalles Solo te digo que el Hip Hop es callejero para que calle Me gusta vivir la vida como vivo Las letras que escribo, estoy sin ningún adjetivo Hip Hop, aquí no importa la ropa Toma la importancia, la mierda que escupa mi boca Así soy yo, cada quien es como quiere Y si a ti no te gusta como soy, pues no sé quién eres Así que bye, quítate de mi vista Y tú escucha la buena mierda que carga la pista Mi sueño no es ser artista, ni tampoco tener dinero El único sueño que tengo es adueñarme del mundo entero Para poder hacer con él, lo que hace conmigo y desaparecer Uno por uno en mis enemigos, afuedo contigo Y con cualquiera que se atraviese Así que aléjense, porque puede que les pese Esto es la calle donde vives, donde mueres Esto es la calle donde vive el más fuerte Carnal, a mí no me da igual Y a ti que tal No sé cómo mires la vida, pero yo miro lo real No estoy mal, sé que no hay plata en este jale Y ya les dije que eso es algo que a mí me vale Sobresale mi pasión por esta cultura Esto es literatura pura, la experiencia de la vida es pura La estructura de mi rima es lo que la calle me deja Y yo trato de persuadirte con algún tipo de moraleja Soy Kiss compa, hasta los besos no me Me fijo en la ropa compa ¿A poco tú ya eres mal apto solo porque traes un baño en la compa? Compárenme y verán, soy un vato sencillo Sacando rimas de oro desde el fondo de su bolsillo Así me describo Me gusta relatar lo que aquí percibo No le estoy inventando nada, papá Así es como yo vivo Sobre el filo De la navaja Son las trónicas de un poeta que conoce la vida baja Esto es la calle donde vive el más fuerte Esto es la calle donde vive el más fuerte Ey, ey